esta cosilla tiene turbo, tengo turbo, tengo turbo y voy a conocer a todos los perritos hola, hola bellota, hola hola, hola linda, hola, hola chuy, hola droopy, hola sandy me encanta su carácter, me hubiera gustado que cuando la saqué de ahí, salió corriendo chuca 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 chuca, ay que bonita pibita, ay ay que está pasando, que está pasando ay 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 ay, oiga no vandalicen, deja para acá, tú no estás aprendiendo de eso eh, tú Polita, chiqui 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 chiqui, ayer cuando, como les comenté en un video anterior las dejé aquí adentro y bueno cuando nos fuimos a traernos las dejé todo el día aquí adentro y esas son todas las travesuras que hicieron ellas, todas esas travesuras se las hicieron ellas, esas tenían unas servilletas y como verán hay pedazos de servilletas por todos lados y los pedazos de sillón, pues yo me imagino que fue la pulga, no creo que haya sido Polita porque está muy chiquita para subir esa sillón y eso, y yo las estuve viendo por la cámara pero cuando los vi por la cámara, estaban bien tranquilos, bien dormidos, estaba polga dormida ahí y la polita dormida acá, pero al parecer después se despertaron, verdad verdad cosita sonriente, es una cosita bien linda, bien sonriente, hermosa, ay que cosita tan sonriente y tan cariesa, que estás aprendiendo puras cosas de mamá, verdad, estás aprendiendo todas las cosas de mami, verdad, que cosa amigos, la cara que tiene, de felicidad, de verdad es una cara de felicidad, y quién te enseñó a hacer papelitos, eh, quién te enseñó a hacer papelitos, y bueno, pues no es nada bueno que hagan eso, de sacar las cosas así y pues se pueden ahogar, yo sé, amigos, pero cuando uno no está, pues ellos hacen lo que quieren, hacen travesurillas, verdad pulga, tienes muchas travesuras, eh, ¿quién es la mamá más traviesa? yo, jejeje, mírenme esa cara, ay, qué bonita cosita, qué bonito da la patita, oye, qué bonito da esa patita, una patita, muy bien, una patita, si eres muy activa como para entrenarte aún, hay que echar una patita muy bonita, hay que echar una patita muy bonita, hay que echar una patita muy bonita, miren, da la pancita, ya casi no traes leche pulguis, ya te va a tocar esterilizada esta semana, eh, ya, ya te toca, ay, 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 acabo tus perritos, ya comen, ya comen coquetas solos, sí, ya, ya te va a tocar esterilizar y nunca más vas a volver a sufrir de eso, tener cachorritos, no es que no sufrí papi, tal vez sufrió o tal vez no sufrió, en la calle definitivamente sufrió, miren, no quiero unir al juego, puedo jugar con ustedes, esta polita tiene un excelente lenguaje corporal, es bien buena, por eso la manada la acepta, porque tiene un lenguaje corporal bien bonito, baja las orejitas, mueve la colita, haga su cuerpo, y a pulga también, ya la manada la tiene bien aceptada, y ahorita me tengo que ir, tengo que salir y no sé si, oigan, no sé si llevarme, ay, que te hicieron chiquita, no sé si llevarme a Mati y dejar a ellos adentro con la manada o no, pues sería su primera vez que se queden solos con la manada todo el día, tengo que ir a trabajar, tengo cosas que hacer, y tengo un pendiente muy grande que es ir a la zona rural a dar de comer, y ir allá, si me tardo de perdido unas tres horas, así que, si se parecen, ay, que es cierto que se parecen, que bonitos, que Chocolín, quién es Chocolín, es mamá pulga, dicen que se parecen mucho Chocolín, bien hecho, bien jugado Chocolín, ya llevan, quedo un pedazo de sillón, necesito recoger todo eso, porque si no, esta niña se puede ahogar, se puede ahogar, porque si hay una esposa muchas viejas, ay, que linda, que bonita, me encanta este plurito, le voy a comer un dedo, que linda, que linda estás, vamos a ver ahorita cómo va, le ponemos cremita, cómo ves, porque mamá ya rompió el otro, mamá rompió el, hay un spray que le estaba poniendo, y estaba en la ventana allá por fuera, y mamá, quién sabe cómo se subió a esa ventana, que no hay por dónde subirse, y lo tiró y lo rompió, ya le quedaba bien poquito, pero, como quiera, ya nada más me queda cremita ahorita para ponerle, ay, tío Chocolín, tío Chocolín, cálmate, es un bebé, sí, qué te hicieron, qué te hicieron tío Chocolín, no sé, de repente así, me llegó por atrás y yo me chuté, ay, escubidú, 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 ten cuidado con tu bolita, porque la atropellas, despacio Chocolín, Chocolín, despacio, a ver, dame eso, dame eso, no, eso no es un juguete, esto no, esto no se debe hacer, mira, esto no, eso, muy bien, esto no, eso no, eso no se debe hacer, no le enseñes cosas a tu bocachorro, y tú qué, está bien loquilla, déjame recoger todo esto, que tengan un buen día, y bye.